Hola, soy la Viuca Reconchetumare Tuvo unos problemas, weón, por acá, por allá, pero... Ya estoy de vuelta ya, po, conchetumare Mira, ahora, escucha esta wea, weón Ve, ve, ve esta wea, weón El diablo conchetumare, el diablo conchetumare Esta wea Bueno, la gente va a pedir algunas cosas, weón Mira, ven, vamos, weón Vamos, weón Vamos Vamos, conchetumare, vamos Ven, perro culiao, ven Son las Viuca conchetumare que dije ya Pasa conchetumare Mira, pa'ca Veis la taza, conchetumare Veis la taza Ahí esta a meterla Guatón Reculiado Reconchetumare Carlos Culeado Michael Reconcha Grande Re Tumare Ahí los voy a meter a los perros culiados Se meteron con las Viuca conchetumare Vamos Vamos a la mesa conchetumare Vamos conchetumare, vamos Pa'ca, perro culiado Son las Viuca conchetumare Son las Viuca, perro culiado Pasa la pieza aquí, weón Pasa Weón Me han mandado algunos correos, weón Unos mensajes para que vean que no es mentira la weón Acá los tengo, weón Vean Mira, me han mandado un correo donde dice Weón, estáis tratando mal a todos los eléctricos Guatón Reconchetumare ¿Qué te creís, weón? Guatón Reconchetumare Trata bien a la gente Trata bien a la gente, culiado Bueno, después dicen Un mensaje, weón Un mensaje, weón Weón, trabajen más Weón Yo soy, la DVCA Conchetumare mira Mira Conchetumare Mira, Mira Conchetumare Conchutumare, ¿quién soy? ¡Las niuca culiao! ¡Las niuca culiao! ¡Mira! ¡Mira! ¡Conchutumare! ¡Soy el diablo, culiao! ¡Soy el diablo! ¡Perro conchutumare! Weón... Calmémonos... Estamos bien acá, weón... Pero guatón reconchutumare, perro culiao, maricón, ¡Hijo de puta! ¡Trata de ver a la gente, culiao! Conchutumare, porque la gente y los cabros me pidieron esta weada, conchutumare! Conchutumare, culiao... Weón, te voy a meter el crisol muquillento, culiao! ¡El crisol muquillento, culiao! ¡Mira la wea! ¡Mira la wea, conchutumare! ¡Mira la enfócala, culiao! ¡Enfócala! Se despide... ¡Las niuca, conchutumare!